y bienvenidos bienvenidos una vez más a este canal yo también estoy disponero aquí nos encontramos en la tienda de walmart a veces se alcanza a ver walmart vine a hacer unas ofertas que tenemos que nos quedan gratis y otras a un super precio así que pues vamos a buscar los productos que nos quedarían a un muy buen precio y con ganancias acompáñame a ver esta oferta si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas y también te invito a que me regales un like muchísimas gracias bueno los primeros productos que vamos a estar aprovechando serían estos palmolive estos productos están en mi tienda según están marcados por dos dólares y 48 centavos pero en la máquina están escaneando por 253 así es que están por dos dólares y 53 centavos aquí lo que voy a hacer es que lo que son estos productos estos que nos dice lo que es la aplicación de su ayuda que les voy a estar dejando la foto swipex nos está regresando cinco dólares al comprar dos que son 500 swipex y lo que es también la aplicación de ibota y botas nos está regresando lo que son 75 centavos que también aquí les voy a estar mostrando el reembolso así es que me voy a estar llevando la cantidad de cuatro en swipex el límite por oferta es cuatro veces así es que me voy a estar llevando cuatro por los cuatro me da un total de 10 dólares y 12 centavos lo que es la aplicación de su ayuda me está regresando lo que son 10 dólares así es que ahí me quedaría por 12 centavos pero lo que es la aplicación de ibota y bota me está regresando 75 centavos por cada uno de ellos así es que me está regresando la cantidad de tres dólares dejándome estos productos gratis y con una ganancia de 2 dólares y 88 centavos es que estos productos nos quedan gratis y con ganancias vamos a aprovechar esta oferta si ustedes les interesa estos productos pues se me hace bien ya que son gratis y con ganancias y es que aprovechamos esta oferta así que vamos a buscar el siguiente productos que nos estaremos llevando ya que tenemos productos gratis y aquí vamos a escanearlo porque si está por 2 dólares y 53 centavos como les dije están marcados por 2 48 pero al escanear los si me está dando que está a 2 dólares y 53 centavos ahí está así es que pues siempre hay que verificar los precios para que saber exactamente lo que cuestan ahora sí vamos a buscar el siguiente producto que me estaré llevando bueno aquí nos encontramos en el área de los jabones lo que son estos productos de el soft soft estos son purer este está por el precio de 2 dólares y 78 centavos en lo que es la aplicación de su ayuda su ayuda que nos dice que al comprar la cantidad de dos nos estará regresando 4 dólares entonces están a 2 78 por 2 y nos quedaría en su ayuda nos está regresando lo que son cuatro dólares nos quedaría por 78 centavos lo que son dos entonces como les como aquí también podemos hacer dos veces la oferta si es que me estaré llevando dos veces la oferta al comprar dos nos estarán regresando cuatro dólares al comprar cuatro me estarán regresando ocho dólares así es que están a 2 78 por los cuatro me dan total de 11 dólares y 12 centavos lo que es su ibex me regresa lo que son ocho dólares por los cuatro lo que es la aplicación de checa 51 tiene un reembolso de 70 70 centavos así es que por los cuatro me estará regresando dos dólares y 80 centavos dejándome estos cuatro por 32 centavos después de los reembolsos si lo dividimos entre los cuatro cada uno me quedaría por 8 centavos así es que pues se me hace súper bien vamos a probar estos productos ya que yo no los he obtenido así es que pues me quedaría súper precio 8 centavos cada uno se me hace buen precio para estos productos aparte ya llevamos ganancia para estos otros así es que pues aquí nos quedaría toda esta compra gratis y con ganancias y es que pues vamos a ver cómo nos va en esta compra así es que regalen esos likes si les gusta estas ofertas aquí como les digo no vamos a estar utilizando cupones solamente reembolsos de las aplicaciones así es que vamos aquí también lo que voy a estar aprovechando es un producto gratis no va a estar llevando lo que es este producto este está por el precio de un dólar y seis centavos en la aplicación de y bota y bota y bota nos está regresando lo que es un dólar y 23 centavos dejándonos lo gratis y con ganancia de 17 centavos así es que pues este también me lo estaré llevando ya que no lo dejan completamente gratis así es que vámonos otro producto gratis aquí también vamos a estar aprovechando lo que es la pasta colgate esto está por el precio de 94 centavos para este tenemos este reembolso de la aplicación de coupons nos está reembolsando lo que son dos dólares así es que también me estará llevando esta ya que nos queda gratis y con ganancia de un dólar y seis centavos así es que pues aprovechen la ganancia que tenemos en estos productos así es que pues ahora sí nos vamos a pagar ya que llevamos productos esta compra me queda gratis y con ganancia así es que vamos a aprovechar esta completa gratis y con ganancia vámonos a pagar ahorita les voy a mostrar mi recibo y los reembolsos bueno pues aquí ya está mi oferta ya realicé mi compra y pues ya no les sigue grabando en la tienda ya que pues se me hizo un poquito tarde pero aquí están todos los productos que yo les estuve mostrando que iba a estar comprando entonces estuve agarrando estos productos los estuve pagando y pues por esta compra yo estuve pagando lo que fueron 23 dólares y 24 centavos en total y ahorita les voy a estar mostrando lo que me estuvieron regresando las aplicaciones regálame esos like te lo agradezco mucho así es que pues vamos a comenzar con el recibo vamos a ver nuestro recibo aquí está lo que es del yogur este un dólar y seis centavos 94 centavos por la pasta colgate para niños así es que pues ahí está lo que son los productos del soft soft 12 dólares y 78 centavos fueron cuatro y los productos del palmolive aquí están y pues yo estuve pagando el total de 23 dólares y 24 centavos en esta compra así es que aquí está lo que estuve yo pagando ahora sí les voy a mostrar lo que me estuvieron regresando las aplicaciones por lo que son los productos del palmolive y los soft soft me está regresando la aplicación de swipex lo que son 18 dólares y dos centavos así es que miren aquí lo que me estuvo regresando no más la aplicación de swipex ese es mi reembolso y lo que es la aplicación de ibota también me estuvo regresando lo que fueron cuatro dólares y 25 centavos por lo que son los productos del palmolive y lo que es el yogur aquí está el reembolso así es que está súper bien y lo que es la aplicación de coupons me estar regresando los dos dólares por esta pasta así es que es perfectísima esa en esa ganancia de esa pasta y lo que es checa 51 también me estuvo regresando dos dólares y 80 centavos por lo que es estos soft soft así es que pues aquí está en estos reembolsos me da un total de 27 dólares y 5 centavos de puros reembolsos de las aplicaciones aquí no necesitamos cupones vamos a hacer compras sin cupones bueno les traigo diferentes tipos de compras así es que pues aprovechemos estas compras como les digo esta compra fue sin cupones solamente con reembolsos así es que pues como estuve pagando 23 dólares y 24 centavos descontamos lo que son 27 dólares y 5 centavos de esta compra esta compra me queda gratis y con ganancia de 3 dólares y 81 centavos que es excelentísimo así es que pues muchas gracias vamos a ver les voy a estar dejando lo que es las aplicaciones los invito a que bajen las aplicaciones que son buenísimas les voy a dejar los links para que bajen la aplicación de botas y aún no la han bajado que es súper buena su ivax también es súper buena así es que aprovechen bajen esa aplicación que para mi punto de vista es súper buena esa aplicación de su ivax y lo que es checa 51 y y lo que es la aplicación de cupones así es que pues los invito les dejo en todas las aplicaciones en el primer comentario así es que bajen sus aplicaciones y pues únanse a mi equipo de de ahí de las aplicaciones ahora sí me despido que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo adiós